Andábamos cerrando, pero si quieren un vino, ahora mismo se lo pongo. No vamos a tomar nada. Venimos a parlamentar sobre cierto asunto. Con usted también. ¿Qué ha pasado? Tomemos asiento. Hijo, como no me lo refieras ahora mismo, voy a empezar a inquietarme seriamente. Perdónenme que se lo diga Raimundo, pero no es para menos. Permítame que hable yo, Gonzalo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué sucede? Lo voy a plantear sin rodeos. Por la confianza, el afecto y los lazos que nos unen. Gonzalo aquí presente no pudo evitar escuchar una conversación que mantuvisteis aquí. Hablabais de Pepa. De cómo fueron sus últimos días con vida. Del poco sentido que tiene que yo siga buscándola. Y que trate de aclarar las circunstancias de su muerte. Con todos los respetos, Tristán, se está usted equivocando y mucho. ¿Acaso va a negar lo que oí? ¿No le dijo a Raimundo que Pepa podría estar viva de no ser por ustedes? ¿Ahora es cosa de hombres de Dios andar espiando al prójimo? No de crédito. Tristán, somos cuñados. Y pese a todo, piensa eso de mí. Y eso no es lo peor. También duda de su padre y de su buena fe. No dudo de él. Ni de ti. Pero tampoco lo hago de Gonzalo que me ha dado su palabra. De que escucho los términos de su conversación. Ante esas, hay una opción. Hablar. Háblenme con el corazón en la mano. Díganme la verdad, por dura que sea. Necesito saber si tuvisteis algo que ver con la muerte de Pepa. Necesito saberlo ahora mismo.